Hola mi gente, bienvenidos aquí al canal, soy la profesora Lina y quiero resolver contigo este ejercicio. Nos dicen, considere la función f en el conjunto de los números reales definida por la función f de x igual a x al cuadrado si valor absoluto de x menos 1 es mayor que 2 o 2x si valor absoluto de x menos 1 es menor o igual que 2. El valor numérico de f de 3 menos f de 2 es, y nos dan las opciones de respuesta. Se trata entonces mi gente que vamos a determinar entonces cuánto nos da f de 3 y f de 2, pero para ello necesitamos saber cuál de las dos funciones debemos usar, si es la de x al cuadrado o la de 2x. Vamos entonces a reemplazar el valor de la x, que acá nos lo dicen en este paréntesis que tenemos acá. f de 3 quiere decir que la x vale 3, porque acá nos lo indica f de x, entonces acá sería f de 3. Acá lo mismo, la x va a valer 2. Reemplacemos entonces mi gente. Tenemos x, pero mi x vale 3 menos 1. Todo esto en valor absoluto. Esto nos da 3 menos 1, 2. Y como nos dice que si es menor o igual que 2, usemos la función f de x igual a 2x, entonces vamos a usar f de x igual a 2x. Recuerden por qué, porque este valor es menor o igual que 2. Vamos a hacerlo cuando la x vale 2. Sería valor absoluto de mi x que vale 2, menos 1, y esto es igual, 2 menos 1, 1 positivo. Y 1 es menor que 2. Por lo tanto, vamos a trabajar con la función f de x igual a 2x. Vamos entonces a desarrollarlo de acuerdo con los valores que nos están dando inicialmente, que es 3 y 2. f de 3 menos f de 2 viene a ser lo siguiente. Tenemos en este caso la función 2x. Vamos a cambiar la x por su valor que es 3. Lo mismo acá, por su valor que es 2. Vamos a hacer las operaciones. 2 por 3, 6. Menos 2 por 2, 4. Nos queda entonces 6 menos 4, 2. Quiere decir que esta diferencia nos da 2. La respuesta correcta es la c. Listo mi gente. De esta manera ya hemos solucionado este ejercicio. Espero haberte podido ayudar con mi explicación. Y si ha sido así, por favor regálame un me gusta a este video. A su vez, recuerda suscribirte al canal. Subo material fresco todas las semanas. Y lo hago con muchísimo cariño para ustedes. Bueno, no les quito más tiempo. Se despide a ustedes la profilina. Besos y abrazos para todos. Y que tengan un excelente resto de día. Se me cuidan. Chao.